Este fin de semana hemos realizado un encuentro en Malé y ha estado, entonces podría decir que bastante llena la sala del Centro Municipal de Cultura y hemos estado con las tres delegaciones invitadas, la delegación de la Marque bajo el nombre Espíritu Andino y las delegaciones del país hermano vecino de Chile, de los Áramos, el Liceo Copolicán y un poquito más al sur nos vamos a Portomón con el Colegio San Javier, un liceo o colegio secundario masculino. Hemos comenzado miércoles a la noche oficialmente con la llegada, la primera delegación era la de los Áramos que había llegado unas horas antes de lo debido pero aún así podemos iniciar el encuentro y horas después se han subido a más las delegaciones a nuestro encuentro y la verdad ha sido unas tardes en compartir, compartir mate, intercambiar juegos, experiencias, música, momentos, hubo momentos de talleres, hubo ciertos talleres que han estado desarrollándose durante dos jornadas. ¿Y ustedes como organizadores han hecho ya un balance o tienen previsto hacer un encuentro para ver cómo ha salido todo en la organización? Yo creo que en esta semana Sonoría Andina en el transcurso de los ensayos semanales vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una reflexión y una convocatoria de todo lo vivido en este humalé pero por lo que yo he visto en mis compañeros en estos días largos, la mayoría se ha ido con una sensación de nostalgia, de pequeña presión en el pecho, de extrañar y como que nos falta un poco algo de estos días largos que hemos tenido pero muy bonitos y muy ricos que hemos partido con gente de toda delegación, de cualquier enoble social y la verdad sí, la verdad ha sido muy positivo y a ver si vamos a proyectar el numeral tercero para el año que viene.